Música Niñas en fotos trabajando para el foco Estoy solo viendo todo y todo mío no me parece poco Son las 5 y 8, vomito el arroz con pollo El mundo es ese líquido con grumos que expulso a chorros Mira mi rostro Libero mi mente, me confongo, tú eres tonto Libera tu mente y copia a otro tonto Qué bonito, qué felices con tan poco Hijo de puta, estoy en ruta Te corri al cosmos pa' traerte droga pura No lo sientes, no lo escupas, dudo como Tupac Escribo tanto que no salgo, vi mi gente se preocupa Na, mi gente suda, igual mañana tirome la nuca Y ese mar que será bueno, que poco se escucha Tengo dos billetes en la hucha No son del rap, son de madrugar Tú no vendes nada, va normal Si vienes por el arrabal, me animo a salir y tal Te va de buen costal y te mando al hospital Artistas de verdad, no se venden ni por tal ni cual Antes duermo bajo un puente que hago trap Me llaman pa' colaborar desde la Argentina o más allá Y me escribo toda esta mierda desde el punto C al punto A Aquí no hay mar, solo un río que huele mal Ratas de alcantarillas escondiéndose tras un mar Qué felices están Mira la cámara y sonríe perra, siempre es una buena nueva Cuando saco otro tema por mi emblema El triángulo y la piedra Estoy erosionado, llorando en una josea Aunque no lo creas, el soldado muere en la pelea De un palazo o de los recuerdos que le quedan Me santiguo pa' que veas por mis muertos una vela El anillo de mi abuela y un libro de recetas Todo lo que quiero vuela y lo que odio espera Para apuñalarme cuando vuelva de alguna fiesta Ey yo, 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 ¿qué pasa? Aquí estoy, mis enemigos son necesarios Porque así soy un hijo de puta, vivo Realmente vivo, quieres joder conmigo Nace de nuevo amigo Ey yo, 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 ¿qué pasa? Aquí estoy, mis enemigos son necesarios Porque así soy un hijo de puta, vivo Realmente vivo, quieres joder conmigo Nace de nuevo amigo Yo, 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 ¿qué pasa? Aquí estoy, mis enemigos son necesarios Sonido de nuevo, yo, 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 eso, yo, 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 esto